Música Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, toca a tu huevo Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, toca a tu huevo Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Te bailaste, abusaste, pasajaste Ella me revivió Te dejaste, te burraste Ahora es tarde, ella me rescató Me dio mis heridas a tiempo Tanando todos mis sufrimientos Por más que me llores no pienso Corrumpe con esa tensa que me dice A que te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Te quise maquiar Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Con nuestro rechazo Por suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, toca a tu huevo Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó La mano de toca a tu huevo Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase boda Te quise maquiar el mismo cielo Me quise maquiar la estrella Con nuestro rechazo Por suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ya la mano de toca a tu huevo Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Con nuestra hermana de toca a tu huevo Pero ella me levantó 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 Michael Y ese cuento no Wales Y el órgano de lo que viene ğ Y이요 Abay Subvay 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 nuevo Subvay Nuestro Subvay 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 Gracias por ver el video